Hoy jueves de Zapadas, en la Plaza de Toros, y con la actuación nada más ni nada menos que de Luis Salinas y que hemos estado promocionando hace ya desde varios días. Y precisamente estoy ubicado en lo que es la Posada de la Flor, pero en una casa anexa a lo que es la Posada, que también está disponible, que es para aquellas familias que vienen a disfrutar de Colonia del Sacramento y del Departamento, un lugar también para poder alojarse, hermosa casa que ustedes van a poder ir viendo en algunas imágenes, y el agradecimiento, por supuesto, a Posada de la Flor, a sus propietarios, que nos han permitido hoy recibir aquí a Luis Salinas, que me acompaña, como así también a sus músicos, a Juan Salinas, a Javier, que también nos acompaña, y a César, quienes hoy lo van a estar acompañando precisamente allí en la Plaza de Toros. Bueno, bienvenido, bienvenido. Bueno, muy contento de volver a Uruguay y venir a Colonia, que es uno de los lugares más lindos que hay. Recién hablábamos fuera de cámara de si yo había venido fuera de tocar, ¿no?, con el grupo. Me falta venir solamente a disfrutar y quiero venir con mi hija que tiene 14 años para que conozca esta maravilla, que una de las cosas más difíciles de venir acá es irse. Es decir, claro, y a veces no se tiene el tiempo, ¿no?, o los momentos o los fines de semana en los que uno no trabaja, ver de qué manera los disfruta. Sí, sí, para mí, por ejemplo, venir con mi hijo Juan, con Javier, que nos conocemos hace tantos años, y encontrarnos con el Banana, que es como mi manager acá, ¿no? Es toda una cosa espiritual muy linda que después ayuda a la música, ¿no?, a lo que hacemos juntos. ¿Qué vamos a ver esta noche? Vaya a saber uno, ¿no? Bueno, nosotros venimos tocando hace mucho tiempo, y con ellos yo puedo arrancar con cualquier tema y van a salir atrás. Entonces, esa cosa de la improvisación, de no saber qué va a pasar, que yo lo vivía mucho cuando a veces tocaba con Hugo y Osvaldo Fatoruzo, por ejemplo, que no había repertorio a veces, era salir a tocar a ver qué pasaba. Y eso no pasa con todos los músicos del mundo, generalmente se arma un concierto, pero en el caso de ellos yo puedo arrancar con cualquier tema, cualquier onda, y ellos van atrás, se van sumando. Entonces, hay una idea, por supuesto, de tocar, por ejemplo, quiero tocar casi todos los candombes que compuse, porque nada mejor que tocarlo con el balano, ¿no? Y después, lo que vaya sucediendo, ¿no? Van a ir algunos músicos invitados también, como Urbano, y Nego, ¿no? El Nego, sí, y bueno, va a ser una fiesta para mí. Ya estar acá es una fiesta, y ya quiero tocar a la noche, porque eso es la ansiedad del músico, de querer tocar ya, ¿no? El mercado uruguayo, ¿se ha convertido en importante para el músico argentino? Me refiero, porque vemos que ya hace ya varios años, ¿no? Pero que vienen bastante. Yo voy a decir una cosa que digo siempre, que vengo acá, ¿no? Yo no sé para qué me traen con la cantidad de músicos maravillosos que tienen acá, pero desde que tengo uso de razón y escuché el primer músico uruguayo, de ahí para acá, es un lugar lleno de música. Tienen el candome, tienen la murga y tienen unos músicos maravillosos que han salido y siguen saliendo. Entonces para mí siempre es, sinceramente, un compromiso, porque estamos ante un público que es muy conocedor, que no toca baila acá, ¿no? A veces cuando me hablan así de, con Quinto Castel, le digo, con músicos uruguayos. Entonces el comentario es, bueno, el ritmo está bien, ¿no? La clave y todo. Y bueno, de hecho, Juan, la primera vez que tocó fuera de Argentina fue acá en Uruguay. Juan está, bueno, estrenando video que ya está subido en las redes, ¿no? Y en YouTube, que se podrá ver, ya te voy a preguntar. Está bueno tocar con el viejo, ¿no? Y salir y ya conocer otros lugares también. Sí, yo, bueno, toco con él desde que nací y viajo con él así a Uruguay ya desde muy chico, antes de tocar la guitarra, ¿no? Y ahora el bajo, en este caso. Pero he venido a tocar percusión, mucho compartiendo con Martín Ibarburu. Así que nada, Uruguay siempre es como un lugar especial porque la gente entiende de música. Entonces, cada cosa que tocas y haces es como que se comparte distinto. ¿Seguís la línea musical de tu hijo? Cuando hago lo mío, así me... Sí, sí, yo creo que sí. Hay mucho de esa cosa natural que surge por haber compartido tanto junto y seguir compartiendo. Y bueno, siempre uno va descubriendo su camino mientras lo vas caminando. ¿Cuál es el material que ya tenés pronto para mostrar, que estás mostrando? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Cómo se llama? Bueno, ahora es una live session lo que saqué, una live session en el Granero, que es en un lugar de Mendoza muy lindo, con músicos que, nada, son amigos de allá de Argentina, de Mar del Plata, de Buenos Aires. Y bueno, hay dos temas míos ahí que son medio funk y medio soul. Y uno de Miles Davis y de Marcus Miller, también hacían... ¿Esta noche algo de eso vamos a tocar? ¿Sí? ¿Esta noche algo de eso vamos a tocar? Ah, me imagino. Sí, me imagino. Sí. Y el que está en el repertorio ahí. Y percusión acá, andamos bien también, ¿no? Bastante bien, sí, acá, sí. Lo encontramos así, íbamos caminando y apareció y dijimos... Un monstruo. Bueno, está bueno esto, ¿eh, Bannerá? Tocar acá y con esta gente. Y nada, sí, está buenísimo. Por lo menos a lo que a mí me conlleva es que, nada, que siempre lo fui a ver de la admiración y ahora está de este lado también. Déjame decir una cosa porque es muy importante. A mí me trae un día a tocar José Reynoso, uno de los mejores músicos del mundo para mí, uno de los pianistas más finos que yo lo escuché, que vive en Barcelona y él es de Carmelo, ¿no? Entonces vamos a hacer una gira y... En el aeropuerto, no me acuerdo cuando fue, viene él, alguien a ayudarnos a agarrar las cosas, era un plomo total, ¿viste? Agarraba todo, qué sé yo. Y le digo a José, che, qué viene este muchacho, no sé qué me dice, no sé cómo tocar la batería. Y era él. Ah, sí. De ahí arrancó la relación con... Ah, mira que... Sí, sí. Ah, la primera vez que yo toqué como solista, el que me acompañó fue él, también. Ajá. Allá en Buenos Aires, en Ramos Mejía. Así que nada, ya hay un vínculo hace rato, hace muchos años. Bueno, y estás haciendo camino. Y sí, eso es increíble porque se te abren pilas de puertas y aparte de lo que aprendés con Luis y con todos, es como que es una escuela, es un segundo y una escuela, es como la mejor escuela que me ha tocado, ¿viste qué? Pero nada, súper contento y agradecido porque tocar con estos son ídolos, ¿no? Como que... Quiero presentar a Javier, también, que está acompañándonos. Bueno, en Colonia, ya otras veces, en otras oportunidades, ¿a pasar el micro? Sí, con César. La primera vez, estuvimos el año pasado, ¿te acordás, Luis? Y no, no, un lugar maravilloso. ¿Siempre con Luis? Sí, con Luis. Sí, todas las veces que vinimos acá, casi todas vine con vos. Javier, como gran músico y gran artista que es, es muy humilde, ¿no? Y perfil bajo. Entonces yo tengo que decir algunas cosas que él no va a decir. Ella grabó cuatro discos, donde casi todos los temas son de él, ¿no? Que está en Spotify, ¿no? Sí, está. Y, bueno, ha sido pianista de Fito Páez, entre gente así y otras cosas así con grandes músicos. No, no, pero bueno, el tema es que tocar con alguien que querés que como amigo y admirás, es un regalo de Dios para mí, ¿no? Por supuesto. Así que compartir con él es muy importante. La calidad y el buen espectáculo, bueno, está asegurado esta noche en Plaza de Toros. Están todos invitados. Hay entradas que todavía siguen a la venta, que se pueden adquirir en boleterías de la plaza. Está, bueno, como habitualmente se adquieran las entradas para los espectáculos en la Plaza de Toros. Y, bueno, creo que sería una linda manera de cerrar esta nota, ¿no? Con la música de Luis Alíaz. Yo agradecerles. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, en poco va a salir el nuevo disco, después de nueve años, un disco que grabamos en San Luis. Y resulta que, digo, tengo que grabar y vamos de gira con el Banana y no tengo un candome nuevo, vamos a terminar grabando un tema viejo, qué sé yo. Y una noche antes, Dios iluminó la cosa y me salió este candombe. Que es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!